Esto pasa en este momento, el traslado es hacia la ciudad de Belice y ahí se va a definir finalmente su situación procesal, si finalmente lo expulsan del país o no, o se puede quedar. Estas son imágenes de ahora, de esto pasó hace minutos nada más y es el comienzo de un traslado, un traslado que en general demora entre dos y tres horas. Queda donde él estaba, estaba en la isla de San Pedro y lo trasladan a Belice aproximadamente, serán unas dos horas, dos horas y media, de acuerdo al modo en el cual se lo traslade, pero así va Alberto Samid. Se va a definir su situación procesal, pero claro, a esta hora también se está hablando de cuál es la estrategia judicial, qué quieren los abogados defensores o el planteo que hace el abogado Vicente Dattoli, que es el abogado defensor de Samid. Bueno, está hablando puntualmente de que lo que él quiere es una pericia psiquiátrica para determinar su capacidad una vez que se ha trasladado hacia la Argentina. Por supuesto, esto está pasando. En paralelo, en la justicia argentina, recordamos que Samid estaba afrontando un juicio y no se presentó y por eso la justicia ordena detenerlo. Un juicio que posiblemente iba a determinar su culpabilidad, pero que no lo iba a tener detenido porque iba a ser una condena en primera instancia y después había instancias de apelación. Bueno, como no se presentó, decidió escaparse. Cuando él advirtió que había una orden de detención, se fue por Formosa, cruzó a Paraguay y de allí tomó un vuelo hacia Belice, vía Panamá, también trascendieron algunas fotos de él en Panamá, y se alojó en ese hotel, en el Hotel Radisson de Belice, donde recién nuestros compañeros nos mostraban efectivamente cómo vivió durante algunos días hasta que definitivamente lo encontraron. Y esto es lo que está pasando en este momento con Alberto Samid, un hombre que está siendo juzgado por asociación ilícita, una causa de defraudación definitiva que tiene en el medio más de 20 millones de pesos.